En abril del año 2000, en la madrugada del sábado santo, varios agentes de la policía del gobierno federal y local secuestraron de su hogar en la pequeña Habana al niño balsero de 6 años de edad, Elian González, que se había convertido en un símbolo del exilio. La comunidad cubanoamericana de Miami hacía gestiones para que el pequeño Elian se quedara aquí con su familia, mientras Fidel Castro oficialmente lo reclamaba para que fuera devuelto a Cuba. Además de las protestas en las calles, un grupo de abogados fue a todas las cortes de los Estados Unidos para que el niño Elian González se quedara. Eventualmente la administración Clinton dictaminó que el pequeño tenía que irse de regreso a Cuba. Uno de estos prestigiosos abogados está con nosotros para hablar de aquel litigio que se convirtió en noticia mundial. Le damos la bienvenida al abogado José García Pedrosa. Bienvenido, abogado. Si uno va al internet y empieza a buscar Elian González, te salen una pila de artículos en los cuales se presenta al exilio cubano como que quería utilizar a Elian de un arma contra Fidel Castro. Y que ustedes lo que querían era subvertir la ley en los Estados Unidos porque el padre tenía todo en la custodia del niño. Y abogados como usted, pues estaban tratando de evitar eso. ¿Qué le parece? Alcalde, dicen que la historia la escribe la parte ganadora. Yo creo que este es un ejemplo perfecto de eso. Ellos ganaron, se llevaron a NIN. Y efectivamente nos pintaron, no solamente a los abogados, sino a la comunidad cubanoamericana en Miami, como un grupo de fanáticos, delincuentes, medios locos. Cuando en realidad, si hubieran tenido el profesionalismo que conlleva la profesión de periodista, hubieran reportado una cosa muy diferente. Nosotros fuimos tanto al Tribunal Estatal de la Florida como al Tribunal Federal. Porque un asunto de inmigración y también un asunto de familia, lo que aquí le llaman family court. O sea, el Tribunal Familiar. Porque el niño era huérfano. Exactamente. De madre. De madre. Y en ese momento el padre estaba en Cuba también. Y había dicho inicialmente, recuerden, que él no tenía nada que venir a buscar a mi hija. Exactamente. Que él desestimó al niño. Exactamente. Y esa diferencia de esos dos tribunales es enorme. La norma legal, un poquitico de derecho aquí en este programa tan importante y tan profundo, hablando de una cosa de derecho, la norma legal que se recibe en un tribunal estatal de familia como el que nosotros acudimos, es que el juez, o en este caso la jueza, la jueza, la jueza, determine qué es lo que más le conviene a los intereses del niño. No del gobierno americano. No de nosotros, la comunidad cubana americana. Del niño. Y eso es lo que nosotros estábamos aspirando siempre. Y nunca logramos que la prensa americana, y que el gobierno mucho menos, reconociera. Por el contrario, en el tribunal federal, lo que ocurrió es que ellos trataron de obstaculizar. Nosotros tratamos de obstaculizar de que se llevaran al niño mientras se transitaba la cosa en el tribunal estatal. ¿Por qué? Porque la norma legal, volviendo a la pequeña clase de derecho, en el tribunal federal, es que no hay norma. Está a la discreción del fiscal, o en este caso de la fiscal Gianni Rino, la fiscal general del país. Tiene la discreción de hacer que el niño regrese o que no regrese. Y ese proceso demoró meses. Claro, nosotros teníamos también el asunto aguantado en el tribunal estatal. Claro, porque eso empezó en noviembre y terminó en abril. Exacto. Pero ustedes ganaron en un tribunal federal. En la primera audiencia, en el tribunal federal de primera instancia, se llama de distrito, ganamos. Y el juez dictó sentencia en favor nuestra. El gobierno inmediatamente apeló. Nuestra diciendo que el niño se podía quedar. Exactamente. El gobierno inmediatamente apeló. Fue al tribunal de apelaciones en Atlanta. Tres magistrados. Estuvimos ahí un grupo de abogados. Inclusive, una serie de personas de la comunidad cubana americana en Miami fueron. Todo el mundo se pagó sus propios gastos. Una cosa bella. A la audiencia en el tribunal de apelaciones del quinto circuito en Atlanta. Y ese tribunal dictaminó de que derogó la sentencia del juez de primera instancia. La anuló y dijo todo lo contrario. Que al niño tenía que irse. Había que permitir que se llevara al niño a Cuba. Nosotros apelamos al tribunal supremo de los Estados Unidos. En este país el tribunal supremo tiene la potestad de aceptar apelaciones o de rechazarlas. Muy pocas veces tiene que aceptar una apelación. Esta no era una de ellas. Y el tribunal supremo de los Estados Unidos decidió no aceptar el caso. Inmediatamente que eso ocurrió, se llevaron al niño. Al día siguiente. Ahora, aquí hay algo. Es la primera vez, presumo yo, que ustedes vieron abogados pagados por el régimen de Cuba. Trabajando con abogados del gobierno de los Estados Unidos. Que eran adversarios y enemigos. Y ni siquiera tenían relaciones normales. Y peor que eso, peor que eso, Tomás. El abogado que el gobierno de Cuba contrató y le pagó. Porque el padre de Leán no tenía dos centavos. Claro, trabajaba de mesero en un hotel. Un abogado de envergadura, de talla, en Washington. Había sido abogado de Bill Clinton en el caso de Monica Lewinsky. Entonces, estas son las cosas que son feas, por no decir otra palabra. La fiscal general, Janet Rino, que por supuesto había sido nombrada por Bill Clinton, podía ser despedida de Bill Clinton. Claro. Tenía a nosotros de un lado como abogado. Y del lado de ella tenía a un individuo que había sido abogado de su jefe. El presidente de los Estados Unidos. Si ahí no había un conflicto de intereses, entonces, ¿en qué consisten los conflictos de intereses? Mal hecho, feo, pero yo estoy seguro que lo que pasó, y yo recuerdo perfectamente, ella decidió casi al final del proceso que si se le firmaba un documento en que la familia de aquí de Miami, Lázaro González y el resto, accedían a que se hiciera una reunión familiar en un recinto rural, en Georgia, no sé dónde, para discutir qué hacer con el niño. Entonces, no habría ninguna acción de intervención para llevarse al niño. Eso fue lo que ella había dicho. Yo, personalmente, me senté enfrente de una computadora. Y escribiste. Y escribí ese documento. Y entonces llamé al abogado, Aaron Perthers, que ella estaba usando de intermediario. Aaron, ¿qué tú crees? Esta frase le conviene, no la acepta. Y entonces él me decía, después de consultar con ella, no, esto hay que cambiar. Por fin, por fin, llegamos a un documento que ella aceptó. Se lo llevamos a Lázaro y a la familia. Lo firmaron. Se lo enviamos al abogado para que se lo diera a ella. Y esa madrugada fue el allanamiento de la casa en la pequeña Habana, donde, como tú dijiste correctamente, secuestraron al niño. Lo secuestraron porque, además, fue por la fuerza. Incluso le dieron golpe a Ramón Saúl Sánchez, que estaba humbiendo allí en el jardín. El niño lo encañonaron. Encañonaron al niño. Esa es la fotografía que le dio la vuelta al mundo. Pero, además, involucraron a la policía de Miami para manejar los vehículos y evitar que se trataran de asaltar los vehículos. Esto es un episodio que tú crees que merece la pena que se sepa toda la verdad, porque, evidentemente, están tratando de reescribir la historia, eligiendo a Elian González para que, supuestamente, resuelva los problemas que hay entre Cuba y los Estados Unidos. Bueno, por resolverlo, según él dijo, a base de que la familia acepte el concepto de que lo que se hizo estuvo mal hecho, y eso no va a ocurrir. Lo que hizo la familia, lo que hicimos nosotros como abogados en favor de esa familia y del niño, estuvo bien hecho. Fue tratar de que se tratara el caso como un asunto de los intereses del niño. Y si hubiera habido un juicio sobre eso, hubiéramos puesto de un lado todo lo que es el régimen de Cuba, y de otro lado, no sé lo que iban a poner los americanos. Si las cortes estatales hubieran fallado, hubieran fallado en contra del régimen catrista y a favor... Yo estoy convencido de que sí. Yo estoy convencido de que sí porque nosotros dijimos, y yo creo que se acaba de demostrar, que al niño lo iban a usar, si se llevaban al niño a Cuba, lo iban a usar como una bandera, como un símbolo de la revolución, y efectivamente... Así fue. Y así es, lo estamos viendo. Y así será. Y nosotros no somos profetas, se veía claramente que esa era la agenda del régimen cubano. José, muchísimas gracias. José García Pedrosa, ex administrador de la ciudad de Miami, de Miami Beach. Además fue el principal abogado de esta saga de Elian González, que ha vuelto a cobrar vida ahora. Ustedes verán las consecuencias que tienen, lo que pasó hace dos domingos en Cuba con Elian González. La verán en el futuro. Enseguida regresamos. ¡Gracias!